Hola, yo soy Elisa Martínez, responsable del Centro Holístico Espíritu Faradia, conocida en la comunidad wicca como Sacerdotisa Aradia. En esta ocasión reflexionaremos y meditaremos sobre el eclipse parcial de Sol en el grado 10 de Tauro, el cual entra este sábado 30 de abril a las 15 horas con 25 minutos, hora de México. El 30 de abril tendremos nuestro primer eclipse del año. El Sol y la Luna estarán en conjunción con el planeta Urano en el signo de Tauro. Tenemos que recordar que los eclipses solares son una llamada hacia el despertar. Son una llamada de atención y nos intentan dar un mensaje sobre algo que requerimos integrar para apoyar nuestro crecimiento, nuestra sanación y nuestra evolución. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje de este eclipse solar en particular? Esta conjunción con Urano hacen que este eclipse sea algo muy poderoso. Tomando en cuenta que Urano es el planeta regente de Acuario y que Acuario es la era hacia donde nos estamos moviendo, representa los nuevos paradigmas que llamamos transición, que son un profundo cambio de conciencia que nos está llevando hacia un nuevo balance de las energías del sagrado masculino y del sagrado femenino. Es un volver hacia un sentido de verdad y de justicia, estar en colaboración con cada ser en el sentido que debemos relacionarnos con respeto, empatía, lejos de una dinámica abusiva de poder y de destrucción. Urano nos quiere mostrar una nueva manera de manejar nuestros recursos y finanzas del planeta, los recursos de la madre tierra. ¿Y por qué? Para estar en una correcta sintonía y relación con la tierra, con los seres vivos que la habitan. Urano será nuestra conexión con esa conciencia cósmica. Nos llama al despertar y recordamos quién verdaderamente somos como humanos. Urano nos recuerda que somos seres divinos, viviendo una experiencia humana. Venimos del polvo cósmico y cuando termine nuestro ciclo en esta tierra, volveremos hacia ese maravilloso océano cósmico de la conciencia. En pocas palabras, este eclipse solar nos dice Despierta y recuerda quién eres. Sé consciente de esta transición en la cual estás individualmente y a la vez colectivamente, mientras nos dirigimos hacia esta nueva era de acuario. Honra el antiguo conocimiento que te fue cortado con la ilusión de vivir en un mundo lleno de distorsión y desinformación. Corta esa capa de la ilusión llena de historias distorsionadas que han sido impuestas en ti. Libérate de ese mito de que estás desconectado de la divinidad. Regresa la claridad a la verdad de esa sintonía correcta en tu interior a través de tu dualidad interna. Es por eso que te invito a hacer esta meditación para aprovechar este eclipse parcial de sol hacia la introspección, para integrar y honrar a nuestro sagrado masculino y sagrado femenino que habitan dentro de nosotros. Tómate tu tiempo mientras le pones pausa al video para encontrar ese lugar reconfortante donde no seas interrumpido. Busca un lugar donde puedas estar solo, sola, ya sea en la naturaleza o en tu hogar. Un lugar con un ambiente cómodo, sereno, tranquilo y donde disfrutes del silencio. Ambiéntalo con una luz tenue y si quieres pon incienso. Las imágenes no son importantes en este video, por eso te pido que cierres tus ojos, desconectes tu cerebro y abras tu corazón. Así, cerrados tus ojos, comienza respirando lento y profundamente por tu nariz, llenando tu corazón con la luz del universo. Al exhalar, hazlo de la misma manera, lenta y profundamente sintiendo como poco a poco tu cuerpo se va relajando, liberando de todo tipo de tensión. Relaja tu mente, sigue el ciclo de tu respiración en ese vaivén en el que entra y sale el aire dentro y fuera de ti. Permite que este ciclo te relaje mientras vives la experiencia. Deja que todo lo acontecido durante esta semana se disuelva en estos momentos. Todo lo que necesitas es concentrarte en el aquí, en el ahora, en esta simple experiencia de vivir tu presente. Enfócate, enfócate en tu respiración. De nuevo respira, mientras sientes como tu ser se llena de luz del universo. Y mientras exhalas, libera todo tipo de emociones que te distraen de tu estado natural de paz. Libera todo tipo de energía que no sea sana para ti. Libera todo tipo de tormentos o preocupaciones. Perdónate a ti. Perdona a los demás. Deja ir a esa persona o personas que no te sirven más en tu crecimiento espiritual. Libéralos y libérate. Deja ir esa situación de tu pasado que te encadena en el drama, en la oscuridad y en el miedo. Suéltalo. Pese a todo tipo de resistencia, suelta ese dolor. Libérate. Y libera a los demás. Mientras empiezas a sentir ese sentimiento de confianza, de valentía en tu interior. Empieza a sentir una posibilidad ilimitada que llena tu interior. Estás lleno, estás llena de tu presente para recibir. Visualiza el sagrado masculino, representado con una gran corona de luz en tu cabeza. Siente como esta luz dorada, cubre cada una de tus células, de tu cuerpo, bajando a través de él, poco a poco hasta llegar a la planta de tus pies. Siente como esta energía dorada, como esta energía del sagrado masculino, te conecta con tu sagrado femenino, representado por la Madre Tierra, bajo tus pies. Mientras sigues respirando, siente como te conectas con la Madre Tierra, a través de la planta de tus pies. Siente ambas energías sagradas en tu interior, ambas fuerzas dentro de ti. Que te ayudan a liberar y soltar lo que ya no necesitas. Esta luz dorada fluye dentro de ti por tus venas. Como ríos, como ríos que iluminan todo tu ser, conectándote con tu magia interna, abriendo un canal para que manifiestes de manera fluida y sin lucha. Los eclipses solares son presagios de cambios y portales de iluminación. Mientras dejas ir viejos patrones de conducta e historias llenas de drama, comienzas a visualizar esta nueva luz. Estás despertando hacia algo nuevo, hacia algo diferente y excitante. Estás alcanzando las estrellas. Estás yendo más allá de lo que has recorrido anteriormente. Estás abriendo todas tus puertas desde tu presente, transformando tus creencias y programando un nuevo conocimiento que está ahora disponible para ti en estos momentos. Una nueva claridad emerge, surge. Tienes habilidades mágicas que estás sintonizando en estos momentos. Eres bendecido, eres bendecida. Estás en un lugar muy hermoso. Estás abriéndote a altas frecuencias y dimensiones, expandiendo tu creatividad. Estás llegando a un nuevo destino, lleno de integridad. Listo para manifestar todos tus sueños. Listo para manifestar todos tus sueños. ¿Qué tan grande es tu sueño? Mueve tu varita mágica y crea lo que tú desees. Espera próximamente. Milagros. Permite que este eclipse solar te empodere con el sentido de la aventura, de la libertad, de la esperanza y de la abundancia. Siente un viento en tu espalda que te hace fluir hacia adelante con dicha y facilidad. Esta es una oportunidad para un nuevo capítulo en tu vida. Estás aproximándote con entusiasmo y generosidad. Sientes el apoyo de tu fuerza interna y la del universo. Eres un imán de lo que deseas. Te estás convirtiendo en un maestro. En una maestra de tu propio destino, liberando en esta fluidez de tu único propósito de vida. Y tu lugar en este gran universo. El velo. El velo ahora se levanta, permitiéndote ver una profunda verdad. La luz dentro de ti se expande, iluminando y activando el extraordinario poder. Te sientes profundamente agradecido, agradecida por este viaje y honras todas esas lecciones de crecimiento que has experimentado a lo largo del camino. En estos momentos te sientes conectado, conectada con tu respiración. Respirando en luz y liberando. Volviendo de nuevo a ser consciente la respiración de tu cuerpo. Vuelve a tomar una profunda respiración. Y al exhalar, libéralo hacia el universo. Espero hayas disfrutado de esta meditación. Honrando la energía de tu sagrado masculino y tu sagrado femenino. Que habitan en ti. Deseo que tengas un feliz beltein o un feliz encuentro con el dios y la diosa. Si deseas profundizar en tu sanación, te ofrecemos nuestros servicios, cursos y talleres que tenemos vía online para ti. Abajo en nuestro link, contáctanos. Nos vemos hasta la próxima semana.